de la que tú hablas aquí como en el Cisars, ese peligro del abulón, ese peligro de la langosta, incluso de la pesca desmedida, aunque sea pescado con escamos, como dicen aquí. Esa generación de riqueza voluminosa, de toneladas, que está generando toda una crisis mexicana, bueno, crisis baja californiana. ¿Hay una esperanza al respecto? Debe de haberla, yo siento que sí se puede hacer, para la gente que no sabe, el abulón era uno de los productos emblemáticos de Baja California, y se comenzó a morir. El abulón está cerca de la costa, se saca con una espátula, y el abulón de pronto se comenzó a caer, la agarraron con la mano, y se hizo una investigación, nunca se terminó esta investigación. Y queda, en esta investigación, intervino científicos, gobierno, pescadores, productores, y como se les acabó el presupuesto, después de dos años, nunca supieron específicamente qué le pasó. Y ahí está esta alerta de que lo que le pasó al abulón le puede pasar a otras pesquerías. Ahí, principalmente, la cocina tiene estos peligros, la sobreexplotación, la piratería, las pesquerías dependen de la vigilancia federal, el Estado, a pesar de que pueda haber un pirata, o los mismos pescadores no los pueden detener. En Baja California, a pesar de ser una región que tiene el Pacífico y el Mar de Cortés, solo hay siete inspectores, son 74, le llaman puertos, pero ni siquiera son puertos. Algunos son rampas, es una playa, que tiene de inmediato una hondura, y el pescador deja su lancha ahí varado. Bueno, hay siete inspectores para setenta y tantos puertos, que obviamente no los pueden cuidar. Entonces, el pescador, los mismos pescadores conocen a los piratas, y ahí está el peligro de la sobreexplotación, no sabemos cuánto se puede explotar cada temporada, está el peligro de la piratería, y también este aviso del abulón se puede pasarle a otras pesquerías. Hay productores que han aprendido, como es el caso de la langosta, que por su valor, ellos, los productores de langostas, han etiquetado y han requerido organismos internacionales que los avalan para que les pongan una etiqueta, que es una pesquería que está ayudando a la reserva, que están siguiendo todos los procesos internacionales, y eso también le da un mayor valor, pero la mayor parte de las pesquerías están en la deriva. Y pues debe haber, de hecho el capítulo por eso lo incluí, porque es como un aviso también a la comunidad, a la gente, al productor, al gobierno. Y dices claramente, el conocimiento que productores, cocineros y comensales están teniendo cada vez más del producto local para su consumo en la gastronomía, también, paradójicamente dices, puede salvarlo. Pues divulgar quienes están respetando las vedas, cuando se pueden comprar determinados mariscos y pescados, o bien las medidas que deben tener estos productos para su consumo, pueden ayudar a crear conciencia. Es lo que dice. Y otra, yo quiero también, voy a leer súper rapidísimo, lo que uno de los cocineros más interesantes para mi gusto, que ha dado la cocina mexicana actual, dice, lo que te dice a ti, si me permites leerlo, me tardo un minutito, estoy hablando de Diego Hernández Baquedano, que para mí es un maestro de la trazabilidad y de la gastronomía, es una persona que piensa muchísimo en Baja California, y voy a evitar donde tira cajeta, pero dice, la cocina baja californiana tiene que empezar desde la tierra, y obviamente por su lógica del vino, dice, a los franceses le dicen que es la interacción entre la naturaleza y la cultura humana aplicada. Si yo nací y crecí en Ensenada, veo las cosas de una manera determinada, y haré algo diferente con una zanahoria que como la haría un chef de otro país. Ahorita estamos en un momento en donde todo eso importa porque no está escrito, y es de lo que hablas mucho, ¿no? La cocina, tú empiezas y dices, la cocina baja californiana nació madura, ¿es correcto? O nació adulta. Nació adulta. ¿A qué te refieres con eso? Es una cocina que el viajero ya sabía cómo cocinar. Primero, Baja California fue poblada por japoneses, por chinos, por europeos, principalmente franceses e italianos, por rusos molocanos, por misioneros, está el origen que son los concheros, los primeros pobladores de Baja California, por migrantes de todas partes del país, que todos ellos traían en su memoria cómo cocinaban sus abuelos, cómo cocinaban sus padres, ellos mismos sabían ya cocinar. Entonces, esta memoria la traían y la combinan con un producto único, un producto endémico de Baja California, con las especies que le está ofreciendo esta tierra, con los vinos, las cervezas artesanales, con el aceite de oliva, que es muy importante, con las verduras en miniatura, pues con todo lo que te está dando la tierra, y esta combinación está... Por eso digo que la cocina de Baja California nació adulta, este baraje cultural que ya trae el migrante, y que en estos tiempos creo que... Y son los gobiernos, porque no es la gente, los gobiernos de Europa, los gobiernos estadounidenses, que habla de pureza, que habla de nacionalismos, y poner fronteras, cuando ahí está el aporte de las migraciones, del mestizaje, la cocina de Baja California está mostrando al mundo cual pureza, podemos hablar de pureza.